La empresa lojana ILE forma parte de la tradición del Ecuador, aportando sabores, aromas y colores a la rica y multicultural gastronomía de nuestro país y el mundo. En esta ocasión se encuentra cumpliendo 52 años en el mercado. Su gerente, Manuel Agustín Godoy, mencionó algunos de sus productos que ofrecen. ILE es una empresa que estamos ya celebrando los 52 años de vida y hemos podido desarrollar un mercado local, nacional e internacional. Entonces estamos festejando que ya estamos en nueve países del mundo con varios de los productos que la compañía elabora. Entonces en el telio los condimentos en pasta como aliño, el ajo, estamos posicionados en algunas partes de Europa y en otras partes de Estados Unidos. Igual también el tema de aromáticas que estamos aprovechando todas las grandes oportunidades que tiene la tierra y lo que hemos dicho nosotros. Las grandes ventajas que la provincia tiene de tener estos microclimas nos permite generar cultivos en diferentes latitudes y podemos ser un gran potencial de exportación al mundo de este tipo de productos. A decir de su gerente, la gran apertura de mercados a nivel nacional e internacional les motiva a seguir mejorando y buscando alternativas con el fin de continuar ofreciendo productos de calidad, aprovechando siempre la materia prima que otorgan a los agricultores lojanos. Desarrollar y buscar nichos de mercados donde la gente necesite ese servicio, porque es lo que las empresas y los nuevos emprendedores tenemos que buscar. Siempre habrá una necesidad de algo y yo puedo satisfacer esas necesidades, entonces hay que identificarlas claramente. Entonces en el mundo hay esas grandes oportunidades y lo que hablábamos hace un momento, Loja y el Ecuador es un mercado de no más de 17 millones de habitantes en el cual el nivel de ofrecimiento de productos está saturado. En el mercado nacional hay ofertas de productos que pueden ir desde el 5% hasta el 30%, entonces usted se pone en el rango de la mitad, el 15% de oferta de productos. En el caso de ahí le voy a ver que por cada ciudadano o cada consumidor que tiene necesidad de un aliño, hay 15 personas que están ofreciendo el mismo producto. Entonces es una pelea por tratar de que la gente compre mi producto, entonces se vuelve un mercado muy chiquito y de mucha rivalidad. Entonces ¿qué hay que hacer? Buscar otros mercados en el mundo para poder llegar a donde haya menos competencia de este tipo de productos. Entonces hay que identificar y buscar cómo nos podemos ir ampliando sobre ellos. Así también el gerente de la empresa ILE destacó el compromiso que tienen con la sociedad, que es el de continuar con el legado de su padre al momento de administrar el negocio y también seguir generando fuentes de empleo. Para ILE al tener estos 52 años y siendo uno de los legados de trabajo fuerte de Manuel Esteban Godoy, nosotros como sus herederos no podemos soltar ese trabajo, tenemos que ser responsables, porque siempre he dicho una persona que hereda algo tiene doble compromiso. El primer compromiso es con las personas que hicieron un trabajo anterior muy fuerte para que hoy día nosotros podamos disfrutar de lo que tenemos. Y el segundo compromiso es con las futuras generaciones, cada día nacen niños, nacen nuevos, más jóvenes que necesitan tener en el futuro un trabajo. Entonces hay doble responsabilidad, entonces tenemos que ser coherentes y responsables en general todo para que eso pueda seguir generándose en el futuro más fuentes de trabajo. Entonces para ILE es una gran oportunidad, estamos cada día buscando mejores mercados en el mundo. En Loja tenemos aromáticas que son propias y nativas y hay otras que aún no las hemos podido desarrollar. Estamos trabajando fuertemente en otras que están en los jardines botánicos, haciendo unos desarrollos conjuntos con la Universidad Nacional, la Universidad Técnica, para desarrollar nuevas aromáticas que son nativas de aquí de Loja y podamos llevarlas al mundo para beneficio de la salud de todo el que la consuma. Para La Minga TV informó Edwin Morocho. Entonces... ...